¡Suscríbete al canal! El 19 de mayo, la lucha de los Jedi será la batalla definitiva. Star Wars Episodio 3, la venganza de los Sith. Solo en fines. De nuevo, Arrasando. De nuevo su programa favorito para pasar un verano lleno de estrellas. ¡Rocío Carrasco, ganador de Arrasando! Porque ahora sí, de verdad, podéis ser una estrella. Este año, el ganador de Arrasando tiene el mejor premio. ¿Estamos preparados? Grabar un disco. Sí, habéis escuchado bien. Grabar un disco. A partir de ahí, podéis ser una estrella de verdad. Apuntaos en este teléfono. 902-88-8155. Esta puede ser vuestra gran oportunidad y empezar una nueva vida... ¡Arrasando!